Según la presidencia guatemalteca, Morales viajó este viernes a la ciudad de Lake Worth en el estado de Florida, pero será hasta el sábado cuando comenzará su agenda de trabajo. El mandatario visitará el sábado el centro de impresión de pasaportes en el consulado guatemalteco y luego estará en un albergue de menores. Morales viajaría el próximo domingo desde Miami a Honduras para reunirse un día después con el presidente de ese país, Juan Orlando Hernández, y ese mismo lunes por la tarde se irá a El Salvador para entrevistarse con el vicepresidente salvadoreño Oscar Ortiz. Estas reuniones se celebrarán en momentos en que miles de habitantes de Honduras y El Salvador migran en Carabana hacia Estados Unidos debido a la pobreza y la inseguridad en sus países. Por territorio guatemalteco han transitado los centroamericanos con destino a la frontera con México, pese a la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no los dejará ingresar a su país. Trump anunció el desplazamiento de militares a la frontera, que estos podrían disparar si reciben piedras de los migrantes y que reducirá sustancialmente la ayuda económica a los países del Triángulo Norte que integran El Salvador, Honduras y Guatemala.